Sí, son encuentros los días lunes a las 20.30 en El Entusiasmo y es un espacio de investigación escénica, de creación y montaje. O sea, se prueban cosas, escenas, materiales para trabajar y después se plantea una posible puesta en escena y una muestra. No es necesario mostrar, pero sí está la posibilidad de hacer una muestra. No, no tienen que tener experiencia, sí ganas, interés y predisposición para poner el cuerpo, para prestarse a probar escenas, a experimentar. También está bueno para gente que sí tenga experiencia escénica en teatro o en danza, que por ahí quiera probar algo diferente, no tan clásico, digamos, sino un poco más corrido de lo que es el teatro, la danza tradicional o de las técnicas tradicionales. Bueno, me decías que va a tener lugar los días lunes en El Entusiasmo. ¿Dónde pueden buscar más información los interesados? Pueden buscar en el Facebook de El Entusiasmo o en mi Facebook, que es Carolina de Fosé, como mi nombre, o se pueden acercar a El Entusiasmo, hablar con Natalia y anotarse ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!